El Chaval Hoy quiero decirte algo, no sé cómo reaccionarás Aunque lo quieras o no, con el tiempo te resignarás Lo que había entre nosotros, es algo que ya terminó Y el verestar de mentiras, que tú tenías en mi vida Qué pena se te derrumbó, pensaste que era para siempre Pero ya lo ves que no Y para tu mala suerte, ya no me importa ni verte Y ahora el ganador soy yo Porque mis labios no solvieron el veneno Que tú tenías programado para mí Y aquel bonsoñoso encanto de tus besos Y el eso yo salí Porque hasta el cáncer con tiempo tiene cura Y era un veneno lo que tú sentías por mí Si acaso habías hecho algunas ilusiones Cuanto lo siento por ti Ay mami Cuanto lo siento Pensaste que era para siempre Pero ya lo ves que no Y para tu mala suerte, ya no me importa ni verte Y ahora el ganador soy yo Porque mis labios no solvieron el veneno Que tú tenías programado para mí Y de aquel bonsoñoso encanto de tus besos Y el eso yo salí Porque hasta el cáncer con tiempo tiene cura Y era un veneno lo que tú sentías por mí Si acaso habías hecho nuevas ilusiones Cuanto lo siento por ti Porque mis labios no absorbieron el veneno Que tú tenías programado para mí Y de aquel bonsoñoso encanto de tus besos Y el eso yo salí Porque hasta el cáncer con tiempo tiene cura Y era un veneno lo que tú sentías por mí Si acaso habías hecho nuevas ilusiones Cuanto lo siento por ti Toma mami